Hola, ¿qué tal? Es un placer para mí estar en este encuentro organizado por la RIAT, que a pesar de estas circunstancias nos convoca para que podamos compartir estas experiencias de investigación. Mi nombre es Silvina Casablanca, soy la Coordinadora de Investigación del Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo, y vengo a compartir con ustedes una parte de una investigación que se denomina Up to Five, rediseñando apps educativas de calidad dirigidas a la primera infancia. En este caso, nuestro trabajo se denomina Aprendizaje con Pantallas en Niños y Niñas de 0 a 6 años, una revisión sistemática en el marco del proyecto Up to Five. Componemos esta presentación, Montserrat Pose y Gabriela Reinaudo. También nos gustaría mencionar y dejar constancia que las coordinadoras de este proyecto de carácter internacional son la doctora Lucrecia Crescensi de la Universidad de Vic y la doctora Mariona Grané por la Universidad de Barcelona. Como les comenté, el consorcio de este equipo de investigación de carácter internacional, además de Flaxo por parte de Argentina, hay universidades de Brasil y varias de España, siendo siete en su totalidad. El Up to Five, el rediseño de apps educativas de calidad dirigidas a la primera infancia, es un proyecto IMAsD, cuya finalidad es la búsqueda de la calidad de los recursos digitales para los más pequeños, desde el estudio de su interacción con los dispositivos móviles. Es así que el equipo de investigación de PENFLAXO organizó la primera parte de este tramo de la investigación que dura tres años. En este caso, nos tocó organizar el marco teórico relativo a la interacción y al aprendizaje con tecnologías en primera infancia. Para ello, la investigación se centró en el abordaje del aprendizaje enriquecido por tecnologías, desde la perspectiva de Stephens, entre los cero y los seis años. Los interrogantes que intentamos develar a través de esta revisión bibliográfica que abordamos es cómo se produce el aprendizaje con tecnologías, bajo qué factores de incidencia. Es así que para lograrlo se realizó una revisión sistemática bibliográfica acerca del uso de tecnologías en primera infancia y sus repercusiones educativas relativas a tres elementos o tres dimensiones, la interacción niño-máquina, los aprendizajes con tecnologías en la primera infancia y las variables que inciden en el aprendizaje con tecnologías. La investigación se encuentra enmarcada en el estudio de la interacción niño-máquina. Dicha perspectiva aborda el diseño, la evaluación y el contexto de implementación de sistemas de computación interactivos para el uso por parte de niños y niñas. Respecto a la perspectiva metodológica, en esta primera fase del proyecto realizamos una búsqueda de revisión sistemática, siguiendo los pasos de búsqueda, evaluación, análisis y síntesis de documentos. Trabajamos con las palabras claves como aprendizaje, tecnología, pantallas, niños, niños pequeños, interacción niño-máquina, tanto en español como en inglés. A su vez buscamos envases de datos como Google Académico, EBSCO y recuperamos documentos también de ResearchGate y Academia. Aplicamos el filtro temporal para recuperar artículos del 2009 al 2019 y el corpus total quedó constituido por 86 artículos. Bueno, y ahora lo que queremos compartir con ustedes son algunos avances del PEN-FLAXO en el proyecto Up to 5. Como recordarán, la pregunta de investigación es si es posible aprender con tecnologías antes de los 6 años. Lo que tomamos como indicador de aprendizaje fue el concepto de transferencia de Perkins y Salomon. Es decir, consideramos que los niños y niñas aprendían cuando eran capaces de utilizar lo aprendido en las pantallas en una situación posterior igual o parecida. Tras la revisión bibliográfica, llegamos a la conclusión de que al menos para algunos niños y niñas es posible el aprendizaje con pantallas antes de los 6 años. Sin embargo, notamos que existen muchísimas diferencias entre las distintas etapas del desarrollo infantil e incluso entre individuos que están atravesando por la misma etapa. A eso nos vamos a referir a continuación. A fines de organizar la exposición voy a referirme primero a las características salientes de la etapa previa a los 3 años, teniendo en cuenta que cuando digo 3 años estoy pensando en un promedio de edad, porque muchos niños y niñas terminan esta etapa antes o después de esa edad. En este momento del desarrollo infantil parece existir un déficit de transferencia. Con este término nos referimos a la dificultad que presentan los chicos y chicas para conectar los objetos en dos dimensiones que están en las pantallas con aquellos referentes de esos objetos en el mundo real. En esta etapa, una clave para que exista aprendizaje es el acompañamiento adulto. Sabemos que en estos primeros años de vida de los niños y niñas es muy importante poder interactuar con otras personas para poder aprender. Esto se replica al usar pantallas. Es decir, ninguna pantalla va a reemplazar el contacto directo ni la interacción directa con otra persona. Pero cuando la pantalla se usa con la interacción de otro, ese otro hace de apoyo cognitivo para que el aprendizaje suceda. Una tercera característica que parece importante para lograr aprendizaje con pantallas antes de los 3 años es la interactividad de las aplicaciones y las plataformas. Los niños y niñas parecen aprender mejor cuando las pantallas son interactivas. De hecho, el término déficit de transferencia se utiliza mayoritariamente en relación a las pantallas receptivas. Por ejemplo, videos. Una última característica importante parece ser la responsividad social real o simulada. Por responsividad social real nos referimos a aquellas aplicaciones que permiten chatear con una persona en tiempo real. Por ejemplo, las aplicaciones para hacer videoconferencias. A través de la interacción con otra persona, por más que esa interacción sea mediada por pantallas, los chicos y chicas parecerían aprender. Y por responsividad social simulada, me refiero específicamente a aquellas marcas lingüísticas que existen en el discurso en donde las personas que están en las pantallas, por ejemplo, los animadores de un programa infantil, parecen hablarle directamente a los niños o a las niñas. O, por ejemplo, hacen pausas en donde parecen esperar una respuesta de ellos. Ese tipo de lenguaje parecería ser más efectivo para garantizar aprendizajes que otro lenguaje que no incluya esas marcas textuales. Bueno, pasemos entonces a la siguiente etapa. Bueno, y ahora quiero referirme brevemente a la etapa que comienza a partir de alrededor de los tres años. En este periodo parece superarse el déficit de transferencia. Es decir, que a partir de esta edad, los niños y las niñas parecen empezar a comprender la relación simbólica que hay entre los objetos en la pantalla y sus referentes en el mundo real. Es en esta etapa justamente en donde existen mayores evidencias de aprendizaje con pantallas. Y los chicos y chicas logran aprendizaje tanto de medios receptivos como de medios interactivos. Finalmente voy a mencionar brevemente algunas de las diferencias individuales que determinan una mayor chance de que exista aprendizaje con pantallas. En primer lugar, parece estar relacionado con el desarrollo cognitivo de cada infante. Dentro del desarrollo cognitivo se incluyen el control inhibitorio de impulsos, la memoria de trabajo, la capacidad atencional y el desarrollo lingüístico. Y otro elemento que parece determinar el aprendizaje con pantallas es la experiencia previa. Es decir, que aquellos niños y niñas que ya utilizaron pantallas parecen tener más chances de lograr aprendizaje con ellas que aquellos que recién se inician. Para poder cerrar esta presentación en este encuentro, nos gustaría dejar algunas pinceladas de lo que es el estado actual del Up to Five. Por empezar, ha finalizado esta primera etapa que constituyó la revisión bibliográfica, con la síntesis de la literatura presentada en este trabajo como aporte. De allí se dujo un informe mucho más sistematizado y que los vamos a invitar a que recorran en el sitio del proyecto Up to Five y en el sitio de Flaxo también. Bien, los próximos pasos de esta investigación tienen que ver con concretamente el trabajo de campo que remite a la observación de interacciones reales, individuales y colaborativas de niños y niñas de 18 meses a 5 años con diferentes aplicaciones. Para poder esclarecer cómo los niños aprenden con tecnologías y hacer recomendaciones para el diseño y la selección de materiales de calidad dirigidas a la primera infancia, que es el objetivo central de este proyecto. Que todo esto remita a una recomendación para poder generar aplicaciones educativas de calidad para la primera infancia. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos despedimos, por mi parte, Silvina Casablanca, María Monserrat Pose, Gabriela Reinaudo, pero también componen el equipo de investigación de Flaxo, Corina Robowski, Alejandro Cota, Francisco Cardoso, Eugenia Bosch, Bettina Berlín y Carolina Wotthum. Los que quieran continuar acompañándonos con los pasos que esté dando esta investigación lo pueden hacer en los sitios del Pent, de Flaxo y del mismo UpToFile. Muchísimas gracias.